Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar la clase número 10, 11 perdón. La clase anterior fue la clase número 10 y la terminamos hablando de el bautismo que impartía Juan y Jesús que fue bautizado por Juan. Hoy vamos a ver la segunda parte de ese tema. Empezamos como siempre con nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, donde Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna. Desciende y more en nuestros corazones. Haznos verdaderos, adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transformanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues vamos a contemplar la segunda parte de esta preciosísima escena del bautismo de Jesús, pero ahora vamos a contemplar el bautismo en el Espíritu Santo. Y creo que ustedes y yo nos podemos como ajustar muy bien a la idea de que Juan Bautista no tiene el Espíritu Santo. Nosotros como que ya nacimos con ese concepto, pero Juan Bautista bautizaba con agua. El Espíritu Santo fue revelado por Jesús y él lo dio después de su glorificación, es decir, después de su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, su exaltación a la derecha del Padre. Entonces, ¿quién es el único que tiene el Espíritu Santo? Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, Juan Bautista no puede dar el Espíritu Santo a Jesús porque él no lo tiene. De manera que ahora vamos a contemplar cuando Jesús reciba su bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a empezar en el Evangelio de San Marcos. Van a aparecerles los gráficos constantemente con los cuatro relatos de los cuatro evangelistas para que ustedes puedan tener como en columnas cómo cada evangelista cuenta la misma escena, pero de manera diferente. Y eso nos puede regresar a nuestras primeras clases. Cómo cada evangelista hace obra personal, cada uno tiene un auditorio distinto al que le quiere comunicar algo especial, cada uno escribe en algún momento de la historia en un lugar determinado, cada uno tiene un estilo, una personalidad. Entonces, los cuatro me van a hablar sobre Jesús que es bautizado por el Padre con Espíritu Santo, pero cada uno me lo presenta de una manera diferente. Vamos a empezar entonces en el Evangelio de San Marcos y como es nuestra costumbre le preguntamos, San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, ¿qué nos quieren enseñar con estos relatos del bautismo de Jesús? Primero, que Jesús es el hijo amado del Padre, él es el verdadero Isaac, que Jesús es el siervo elegido de Dios en quien él se complace, que Jesús es el Espíritu, el Espíritu, el Mesías lleno del Espíritu Santo, que va a llevar la luz a todas las gentes y que él es el siervo de Yahvé. Pero todo esto lo van a hacer los evangelistas mediante alusiones bíblicas. Imagínense qué aburrido un relato del bautismo que dijera, Jesús fue bautizado por el Padre con el Espíritu Santo, él es el Mesías, el siervo de Yahvé, él es el hijo amado, él es en quien Dios se complace. Punto. No. Los evangelistas dicen, es que es un contenido tan grande que es el bautismo de Jesús, que yo necesito irme al Antiguo Testamento y presentártelo con palabras del Antiguo Testamento para enriquecerlo. Entonces empezamos en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, en el versículo 10, Marcos 1.10. La clase anterior vimos el capítulo 1, versículo 9, lo voy a retomar para anotar los dos momentos, el bautismo en agua de Juan Bautista y el bautismo con el Espíritu Santo que le da el Padre. Dice Marcos 1.9. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Punto. Ahora, en cuanto salió del agua, en cuanto salió del agua, ya terminó el bautismo de Juan, vamos a subrayar en nuestra Biblia los dos verbos del testimonio. Dice que en cuanto salió del agua, vio, ¿quién salió del agua? Jesús. Entonces el que vio fue Jesús, que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces oyó, ¿quién la oyó? Jesús, una voz que venía de los cielos y que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Jesús sale del agua, Jesús ve, Jesús escucha una palabra, ¿qué quiere decir en la Biblia? Jesús tiene una experiencia de Dios que lo capacita para dar un testimonio y la experiencia que Jesús tiene es ser ungido con el Espíritu Santo. Él es el ungido y se ungía en la antigüedad, acuérdense, a los reyes, a los profetas y alguna vez a los sacerdotes también. Entonces él vio y oyó y tuvo esta fuerte experiencia del Espíritu Santo y las palabras que usa Marcos para enseñarnos quién es Jesús es tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y esas son palabras del siervo de Yahvé en el capítulo 42 del profeta Isaías. Vamos a leerlo, Isaías 42, la clase anterior vimos otros versículos, hoy vamos a ver el capítulo 42, versículo 1, en el que Dios le dice a este siervo, pero siervo es un cargo de honor, ¿eh? Acuérdense que siervo era Abraham, siervo era David, siervo era Moisés, o sea es un título que habla de alguien que ha sido elegido por Dios para una misión. ¿Qué dice Dios de este siervo? Capítulo 42 de Isaías, versículo 1, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien me complazco. ¿Cuál era la palabra de San Marcos? Tú eres mi hijo, coma, en ti me complazco. Este en ti me complazco me está enseñando que Jesús es ese siervo de Yahvé y continúa el profeta Isaías, he puesto mi espíritu sobre él. ¿Qué le ha pasado a Jesús? Ha quedado lleno del Espíritu Santo, él es el siervo de Yahvé en quien Dios ha puesto su espíritu y si siguen leyendo el capítulo 42 habla de todas las cualidades que tiene ese siervo, entre ellas la que comentábamos la clase anterior, ser luz para todas las naciones. Pero en el siervo no dice este es mi hijo, sino este es mi siervo. Entonces, ¿de dónde sale esta palabra este es mi hijo? Para eso tenemos que ir al salmo número 2. El salmo número 2 es un salmo mesiánico, es un salmo que habla sobre el rey mesías. Y en el capítulo 2, en el salmo 2, en el versículo 7, el mesías dice, él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Ahora que veamos el evangelio de San Lucas van a ver cómo Lucas utiliza estas palabras. En vez de decir, tú eres mi hijo, en ti me complazco va a decir, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Esas palabras que Dios le decía al mesías en el salmo número 2. Primer evangelio. Segundo, vamos ahora al evangelio de San Lucas. Los estoy tratando de ir siguiendo en un orden cronológico. Cronológico es, primero se escribió Marcos, luego Lucas, luego Mateo y al final San Juan. De modo que en San Juan vamos a encontrar la teología más elevada y en Marcos la más cercana a los acontecimientos. Vamos ahora al evangelio de San Lucas en el capítulo 3, en el versículo 21. Habíamos leído que toda la gente se estaba bautizando. Punto. Y fíjense cómo habla igualito. Jesús ya bautizado. No dicen cuánto salió del agua, pero sí dice Jesús ya bautizado por Juan. Y este es un detalle propio de San Lucas que siempre en momentos importantes de la vida de Jesús lo pone en oración. Siempre, siempre. Ya bautizado se hallaba en oración cuando se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y llegó una voz del cielo que le decía, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Jesús, ungido por el Padre con el Espíritu Santo, es como declarado en ese momento, tú eres mi hijo, tú eres el Mesías. Porque esas son las palabras del Salmo 2. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, la persona divina del Hijo de Dios en su naturaleza humana, recibe esta nueva unción del Espíritu Santo con la que va a quedar capacitado para empezar a emprender esta misión de Mesías, de siervo de Yahvé. Por las palabras que los evangelistas nos citan de la Escritura, nosotros vamos deshuciendo estas cosas. Ahora vamos a ir al Evangelio de San Mateo, porque hay detalles que no hemos explicado todavía, apenas hemos explicado lo que los evangelistas nos quieren enseñar a través de las palabras que ponen en labios de la voz que viene del cielo. Vamos ahora al capítulo 3 de San Mateo, en el versículo 16. Dice San Mateo, una vez bautizado Jesús, salió del agua. En esto se abrieron los cielos. Voy a leer el texto completo y luego voy a explicar esta parte. Se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Marcos nos había dicho, tú eres mi hijo muy amado en quien me complazco. Lucas dice que le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y Mateo nos dice, tú eres mi hijo en quien me complazco. Ya estudiamos, tú eres mi hijo, ya estudiamos en quien me complazco del siervo de Yahvé. Pero tú eres mi hijo amado. A Jesús, ¿a qué le suena? Dice, esto no es de Isaías, esto no es del Salmo, ¿dónde he oído esa palabra? Y Jesús se tiene que ir al Génesis. Y en el Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 2, es el momento en el que Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo. Y le dice, toma a tu hijo, a tu único al que amas, a Isaac, y ofrécelo ahí en holocausto. El hijo amado es el hijo que está destinado para ser ofrecido en sacrificio. Jesús es el Mesías, Jesús es el siervo de Yahvé, Jesús es el hijo amado del Padre, a quien le va a suceder lo que no le pasó a Isaac. Vayan viendo poco a poquito cómo a través de estas palabras y a través de estas citas del Antiguo Testamento. Los evangelistas nos quieren expresar lo que Jesús experimentó. Él experimentó ser el Mesías, ser el siervo de Yahvé en quien me complazco, pero es también el hijo amado, aquel que va a ser destinado al sacrificio. De manera que el mesianismo de Jesús no va a ser un mesianismo de poder, de gloria, de mucho éxito, sino que va a ser un mesías que va a tener que sufrir como el siervo de Yahvé en otro cántico del profeta Isaías sufre y como Isaac, el hijo amado del Padre. Por último, vamos a ver el texto de San Juan, que es como siempre muy diferente. En el capítulo 1, en el versículo 31. Voy a leer desde el versículo 29 que habíamos leído la clase anterior. Juan 1, 29. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. ¿Qué me quiere enseñar el evangelista? Que Jesús es preexistente. San Juan evangelista ya sabe que Jesús es el hijo de Dios. Entonces, dentro de todo lo que nos quiere enseñar, él añade, Jesús es preexistente. Él existe desde siempre. Versículo 31. Y yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo. Vieron cómo los evangelistas no dicen, el Espíritu Santo es una paloma que baja del cielo, sino como una paloma que baja del cielo y se quedaba en él. Y yo no lo conocía como Mesías. Yo lo conocía como mi pariente. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. El elegido de Dios. El siervo elegido por Dios en quien Dios va a poner su Espíritu. Entonces, esta escena del bautismo, si se fijan, le vamos a dedicar toda una clase porque es muy fuerte. Tiene un contenido teológico muy profundo que tenemos que penetrar, que tenemos que discernir si queremos sacar la riqueza del texto. No nada más Jesús fue al Jordán a que lo bautizaran. ¿Qué hay detrás de ese texto? Ya hemos visto a través de las palabras que se oyen desde la nube lo que quiere decir, este es mi hijo muy amado, este es mi hijo en quien me complazco, yo te he engendrado hoy. Eso ya lo vimos. Pero ¿qué decir de los cielos que se rasgan y del Espíritu Santo como en forma de paloma? Entonces, vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Acuérdense muy bien de esto. Jesús vio y oyó. Él tuvo una experiencia de Dios que la Biblia nos pinta a través de estos dos verbos en los que vio algo y escuchó algo. Ya vimos lo que escuchó. Este es mi hijo muy amado, este es mi hijo en quien me complazco. Tú eres mi hijo muy amado, yo te he engendrado hoy. Pero ahora vamos a ver estos elementos visuales. ¿Por qué no me dicen Dios le dijo? El evangelista podría haber escrito. Y Dios le dijo esto a Jesús. En vez de hablar así, me dicen que los cielos se rasgaron y me dicen que el Espíritu Santo en forma como de paloma bajaba a poner. ¿Qué quiere decir? Vamos a abrir al profeta Isaías en el capítulo 63, en la segunda parte del versículo 19. Isaías 63, segunda parte del versículo 19, está este texto. Dice, ah, si rompieses los cielos y bajases, ante tu faz los montes se derretirían. ¿Quién está en el cielo? Dios. Entonces, cuando las nubes se rasgan, es que va a haber una comunicación de Dios con los hombres. Como que la nube estaba tapando, pero se abre para permitir esta comunicación de Dios con los hombres. Entonces, cuando la Biblia quiere decir que Dios se está comunicando con una persona, dice, el cielo se abrió. Como cuando yo comprendo alguna verdad que me había costado mucho trabajo y digo, wow, se me abrió el panorama. Ellos decían, se rasgaron los cielos. Y entonces, quiere decir, hay una nueva comunicación de Dios a la humanidad. Eso es en cuanto a las nubes. Pero la paloma, la paloma tiene un significado enorme. Vamos a ver varios textos. Primero, vámonos al Génesis. Vayan abriendo el libro del Génesis. Los evangelistas saben y contemplan cómo a partir de Jesús hay como una nueva creación. Como que háganse de cuenta que ven que desde Adán hasta Jesús, el hombre vivía en el pecado y sujeto a las consecuencias del pecado. Pero a partir de Jesús y que él viene a entregar su vida para borrar el pecado, empieza una época nueva. Empieza como una nueva creación, donde Jesús va a ser como el nuevo Adán. San Pablo dice, muy bonito, San Pablo dice, si por un hombre entró el pecado en el mundo, pues por un hombre también entra la vida para todos también en el mundo. Como dos figuras que marcan la historia. Entonces, en el Génesis, si nosotros leemos el capítulo 1, en el versículo 1, aparece el Espíritu de Dios aleteando sobre el caos primordial. Fíjense. Dice así, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, obscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba. ¿Por qué voy a decir que el viento aletea? Es una imagen. El viento de Dios que aletea sobre ese caos primordial es el Espíritu Santo. El viento de Dios es la ruaj en hebreo, que es el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios. Que está presente en la creación. Los evangelistas lo ponen presente en el momento del bautismo de Jesús, mediante esta alusión a la paloma que baja desde ese cielo que se ha rasgado, baja ahora como paloma, como si fuera el Espíritu de la creación, para darle ahora a la humanidad en Jesús un nuevo mundo. En Jesús, el mundo redimido del pecado. Pero también, si se acuerdan, en el libro del Génesis, hay un momento en el que dice el autor del Génesis en el capítulo 6, que Dios veía que toda la humanidad era pecadora. Y dijo, ya no es posible, vamos a enviar un castigo, y entonces viene todo el relato del diluvio. Cuando termina el diluvio, ¿quién fue el que le dijo a Noé, ha terminado todo y ya nacieron plantitas, y ya hay una nueva creación, y ya podemos salir del agua? Todo lo malo ha pasado y hay un mundo nuevo. La paloma. La paloma había sido anuncio de esa nueva creación. Esa paloma había sido anuncio de que las aguas del diluvio habían acabado con el pecado. Y Jesús se ha sumergido en el Jordán. En Jesús se ha lavado todo el pecado de la humanidad, y ahora viene el Espíritu Santo a ungir a Jesús, para que Él empiece su misión de redimir a la humanidad. En el capítulo 11 del profeta Isaías, también hay un texto que habla del Espíritu Santo, que desciende sobre el Mesías. Vean la cantidad de textos. Vamos a Isaías 11, en el versículo 1. Los que tengan la Biblia de Jerusalén, el título es el descendiente de David. El descendiente de David es el Mesías. Y fíjense cómo habla Isaías. Dará un vástago el tronco de Jesús. Jesús es el papá de David. Un retoño de sus raíces brotará. ¿Qué le va a pasar? Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y se inspirará en el temor de Yahvé. Y cuando Jesús empieza su misión y llega a la sinagoga de Cafarnaúm, la gente se queda así impresionada y dice, ¡guau! Está cambiadísimo. ¿Qué le pasó? Se le nota una sabiduría impresionante. Ah, es que reposó sobre él el Espíritu de Yahvé y traía este Espíritu de sabiduría. Y estos milagros que hace, claro, ha sido ungido con el poder de Dios. El Espíritu Santo ha venido sobre él y ha tomado posesión de Jesús. Y va a manifestar el poder de Dios que recibe en Jesús. Y va a haber una nueva humanidad. Pero el mismo Isaías, en el capítulo 61, habla de otro personaje que recibe el Espíritu de Dios. Vamos ahora a Isaías 61, en el versículo 1 al 2. Y dice el título, Misión del profeta. Entonces, vean a quiénes le iba a enviar Dios su Espíritu. Isaías 61. El Espíritu del Señor me acompaña porque me ha ungido Yahvé. Y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Qué me está enseñando el evangelista? Jesús es el profeta ungido con el Espíritu Santo. Jesús es el Mesías ungido con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo está llenando de todos esos dones y carismas que Jesús necesita para poder realizar su misión. Es impresionante la riqueza de este texto. Jesús es el Mesías ungido por el Espíritu. Descendiente de David, él es el rey. Jesús es el profeta sobre quien reposa el Espíritu de Dios. Jesús es como un nuevo Adán, como una nueva creación. Jesús es como un nuevo Isaac, el hijo amado destinado a ser ofrecido en sacrificio. Jesús es el hijo, el siervo elegido en quien Dios pone sus complacencias. Jesús es, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vean la riqueza del texto. Es muy, muy profundo. Y por eso tenemos en el libro un texto sobre la significación teológica de esta escena. Estoy en el libro, en la página 49. Para quienes lo tengan, voy a leer nada más un poquito. El sentido fundamental de este importante pasaje evangélico es el siguiente. Cuando Jesús ve que los cielos se rasgan y que el Espíritu Santo desciende sobre él y escucha la voz del Padre, Jesús tiene una fuerte experiencia de su filiación divina y de su futura misión. Él es al mismo tiempo como Isaac, el hijo de las promesas, pero cuyo sacrificio Dios ha pedido a Abraham. Él es como un nuevo Moisés, que debe ser jefe de un nuevo pueblo de Dios. Él es como un nuevo profeta, lleno de la fuerza del Espíritu para realizar una misión, como el siervo de Yahvé, objeto de las complacencias divinas. Y él, como el Rey Mesías, es quien debe establecer en el mundo el reinado de Dios. A nivel de los evangelistas, es claro que Jesús no es ni una simple réplica, ni una rica síntesis de esos personajes importantes de la historia, sino que mediante esas alusiones, los evangelistas y mediante ellos el Espíritu Santo quieren enseñarnos que Jesús sintetiza esas figuras anunciadas y las supera inmensamente, porque Él es verdaderamente el Hijo único, el Hijo amado, lleno del Espíritu Santo, en quien el Padre se complace. Él realizará en plenitud, en un nivel superior y en un plano más elevado, las misiones parcialmente encomendadas a esas grandes figuras de la historia de la salvación. Y terminamos esta escena del bautismo de Jesús en el Jordán, viendo el capítulo, vamos a ver Marcos 1.12, siempre en orden me gusta ver los evangelios, Marcos 1.12, vamos a ver cómo deja el Jordán y cómo se retira al desierto, pero importante, al impulso del Espíritu. Dice así, Marcos 1.12, a continuación el Espíritu lo empujó al desierto, al impulso del Espíritu Santo, Jesús se va al desierto. Capítulo 4, no, vamos a Lucas primero. Lucas 4.12, noten Lucas como insiste en la acción del Espíritu Santo, Jesús va a ir al desierto de Judea al impulso del Espíritu Santo. Dice Lucas 4.1, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. La próxima clase veremos el desierto y qué hizo en el desierto, pero, por lo pronto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, es un hombre dócil a las inspiraciones del Espíritu y se va al desierto. Y por último, en el Evangelio de San Mateo, también en el capítulo 4, creo que es el texto más conocido de nosotros, dice, pero voy a leer nada más, un pedacito, Mateo 4.1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Habíamos comentado en alguna de las clases que la Biblia debe de acompañar a nuestra vida, no nada más que estamos leyendo y estudiando para saber más, sino para que esta experiencia de leer y estudiar la Biblia la podamos hacer actual en nuestra vida. O sea, estos textos sobre el bautismo de Jesús, ¿cómo los podría yo aplicar en mi vida? Y entonces, tenemos que hacer una actualización. Los que tengan su libro, está en la página 51 y dice así. Si el bautismo de Jesús en el Jordán es la prefiguración de nuestro bautismo, también puede serlo del sacramento de nuestra confirmación, la cual recibe ese nombre porque confirma y refuerza la gracia bautismal. En efecto, la unción que recibió Jesús en el Jordán fue una efusión de carismas del Espíritu Santo. Carismas son esos dones gratuitos que Dios nos da para construir la iglesia y el mundo. Sabiduría, poder, autoridad, fuerza, etc. En vista a la realización de su tarea mesiánica y profética. El sacramento de la confirmación, por su parte, consiste en una donación del Espíritu que nos otorga un crecimiento en la gracia bautismal, nos arraiga más profundamente en la filiación divina, nos une más fuertemente con Cristo y con su iglesia, fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo y concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe. Por otra parte, lo que fue para Jesús su bautismo en el Jordán fue para los apóstoles la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al bautismo de Jesús siguió el inicio de su ministerio público en la fuerza del Espíritu Santo, pues también a la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés siguió la predicación de los apóstoles. Ellos salieron a dar testimonio de Jesús al impulso del Espíritu Santo. Hay, pues, un vínculo bien fuerte entre el bautismo de Jesús y la efusión de Pentecostés. Por lo tanto, también entre nuestro bautismo y nuestra confirmación. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Y vamos a terminar nuestra clase con una oración. Señor Jesús, yo te pido que derrames sobre mí, sobre cada uno de mis hermanos, tu Santo Espíritu. Según tu misión, bautízanos Jesús con tu Espíritu Santo. Y tú, Espíritu de Dios, ven a nosotros. Haznos santos. Llénanos de tu presencia santificadora y pon en nosotros aquellos carismas que necesitamos para vivir nuestra vida de hijos de Dios y poder realizar la misión que Dios nos ha señalado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.